Hola a todos, hoy en la cocina de Jenny les voy a preparar emoliente. Vamos a necesitar cebada tostada, cáscara de piña, membrillo, linaza, azúcar, limón, cola de caballo, uña de gato y hierba luisa. Vamos a comenzar con la preparación, acá tengo una olla con agua, voy a agregar la cebada, ya está bien lavada, cebada tostada. Voy a agregarle cáscara de piña. Membrillo, cola de caballo, la hierba luisa y uña de gato. El moliente ya está hirviendo. Ya está, lo voy a apagar para poder colarlo. El moliente ya está terminado, como ustedes han visto es fácil de preparar. No olviden de comentar, de suscribirse, de compartir, de darle me gusta y activar la campanita para que cada video que suba se les avise. Nos vemos en un próximo video en la cocina de Jenny. Chao.